Hay un dolor, un dolor que solo es para mí. Este dolor es el agua que me hará crecer como planta de luz dentro de mí. Un jardín del resplandor que amanece con el sol. Mi corazón empieza a palpitar. La telaraña del mundo nos vino a unir. Hay un amor, un amor que solo es para mí. Es la unión. Es la vida que me hará danzar. El agua, la raíz, la flor. La tierra, el viento. Cuando a mis ojos entra el respirar, el ser capaz es ver. No con los ojos, con el alma. Con la piel. El fuego restaura. Mi muerte para resucitar. El fuego restaura. Mi muerte para resucitar. El fuego restaura. Mi muerte para resucitar. El fuego restaura. El fuego restaura. Mi muerte para resucitar. El fuego restaura. El fuego restaura. El fuego restaura. El fuego restaura. Mi muerte para resucitar. Amén. Amén.